hola lobo y matalo bueno chicos estamos acá en una partida de skyward con el lobo el lobo que aú ya aú de america es que estoy harto ya mi mami tengo un arco pero no me dieron espada ah vea hay un cofre acá con las ramas ay si tengo espada y marica tengo pechera y voy full diamante a lo bien marica ojo hay un cactus acá ojo ojo construye en estas cosas de arena que se caen entonces yo voy a hacer esto ya estoy yendo a su base entonces no se confunda que soy yo no ya estoy acá con vos con vos hola lobo uy se cayó ese miércoles agale 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 ay no hay nadie no hay nadie uy 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 marica que mantan bizcos y yo se cayó que casi pero no o que construye una barrera acá para que no nos caigamos si si listo acá no nos caemos bueno bueno si se pone encima del cofre si nos caemos buena bobo porque lo quito este marica que tiene tiene flechas que me regales no marica pero tengo una piro 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 que le pisas en el norte uy que lo tiré creo que fui yo no apareció la muerte alex ha sido asesinado ay si radon no fue suficiente rival para desarmate 2 si pasemos 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 pero yo no tengo ah si si tengo bloques vaya por ahí uff ojo con este bloque traicionero ojo yo construyo yo construyo no 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 construyo este imbécil yo no tengo caso pues agale primero uff uff quítese 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 se me habían acabado tengo dos bloques de de piedra piro piro se cayó que susto uff ojo que ese man si tiene flechas se nota que tiene altas yo solo tengo una ahí pum va para ese man agale agale yo le hice yo le aviso agale 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 no hay nadie no hay nadie no hay nadie unfet agale 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 ague acale agale 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 ающiques se le hagan pues deja ese que? no es una manzana de oro no tengo tape la alabanza aca hay agua aca hay agua que chepon un corazón y este cobre uff tengo dos manzanas y no me he dado cuenta se viene un beso podemos ver que el lobo es un poquito retrasante casi si marica tiene tiene espada weon tengo espada de madera bueno espada de espada weon no tenia? no tengo nada pilo! donde? donde? le disparo le disparo de que nos pegue flechas weon bueno eso es verdad uff weon esa si me da zampo ya ya se hace un pi pi aprende a ver a ver que severo ah y ahora con huevos no pues que con los huevos que se enfocan los huevos no? eh y dispara? uy si dispare la marica ah ya wow marica la enchufa le disparo le disparo ah ya no se da fortaleza marica es alguno real ah ah estoy reconcentrado no se esta recuperando la vía y yo tengo que comer ah tiene un cubo? de lava solo de lava? si yo tambien bote el suyo bote el suyo para llenar de agua? pues si quiere no? si si quiero es que por si nos quemamos o algo? uff uff alguien me esta dando es el mismo man ojo ojo le vi le vi le vi a ver uo se la zampon es que bueno me esta man buena man ui es que uojojojo ui distragale distragalo pilo pilo que es esto? que es esto? que es esto? flechas o algo para jugar ay a verlo cabron vea 3 flechas no tengo mas yo la quiero como jugar maricas no 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 más bien deme bloques deme bloques pero tengo el da milagro dami yo también le dio? si ah bueno deme bloques deme bloques jajaja pantanbo tome tome esto toma esto tome esto no lo escogime de puta. Hombre, no pirojo ese va. O sea, tome esto para pensar que era. Marica, marica, tengo mucho miedo. Ush, severa fortaleza, que es eso y yo se piro, ¿no? A ver, mátalo, mátalo. Mátalo con qué, güey, tengo una espada de madre. Ojo, ojo, ojo. ¿No tiene más fechas? No. Te piro el alivazo, hombre. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo, ojo, ojo. ¡Qué macho! ¿Qué hace, qué hace? Te hago estoy de punta de poquito a poquito, güey. Sí, es que ese man también está costituyendo algo. No sé qué está haciendo ese man, parcero, güey. Y por detrás, no es que nos confiemos con este man y nos venga por detrás. ¡Uh, se las han pentó a manjeta! Re hice por detrás, marica. Sí, eso estoy haciendo. No, ahí hay lava. Es que, de hecho, eso es lo que hace mam. No, no quite, no quite ese. Pa' subir, pa' subir. Bueno, ponlo con mí. Te puedo aquí. ¡Oh, pino! Jajajajaja Ojo, ojo, meno tu mana ahí. Marica, un cofre más. Un puto no esté más. ¿A uprimad shifting? Yo la curo, yo la curo. algo está pasando acá wey, estoy muy rápido y estoy puyendo el chifting, creo que ahora estoy oprimiendo ya no tengo más bloques, la juego luego no 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 no, espera, espera, espera nooo se muerto, se muerto, se muerto, se muerto, no casi, uy, sí, sí, grise mucho, lo siento ay marica, es que está por arriba wey, sí, por eso te dije que no quitarás de arriba velo, velo marica, tengo miedo de corazón, no me da ni cuenta me la juego, me la juego no 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 uy, ojo, coge la flecha, deje de coger todas las putas flechas y unas que las coja yo wey, basta si me entiende tengo una, no soy marica no se las comete se las comete, uy, ¿qué esperas usted? se las comete, ¿tiene una manzana de oro? sí, ya me la comete, quítese, uy, se las ente, se las ente marica yo estoy acá wey, yo estoy acá Ahora paso por arriba Ahora pasa, ahora pasa ¿Tiene un hacha? No, está colocando lava Ojo, ojo Ah, ah Ah, marica, está pegando ¡Oh, lo matamos! ¡Oh! ¡Uy, o sea, triple, hijo de puta! ¡Oh, gané! ¡Alma de Dios! ¡Uh, uh! ¡Gané! ¡Oh, gané!